Música ¡Suscríbete al canal! 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 O cualquier lugar diferente Soledad Ok, bueno,енно No sé si tu aseitudes Espera, espera Ainda me distrae ¡Oye! ¡Ok, bueno! Ok, bueno, ¿no? Por aquí, por aquí una vez el terminal que hacía con la dirección no siquiera conoce el terminal siquiera detenido ok ok me hella me hella no 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 800 me hella me hella me hella me hella me 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! ¡My beautiful toxin injector! ¡Get here! ¡¿Cómo puedes dejarlo de esto?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no me gusta que me unenquece y no me gusta y no me gusta que el terminal así es todos los terminales son 4 Y luego... Edge, ¿verdad? Manuel, ¿no? Gim, Gim, Gim ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¡Verdad! 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 con esto ¿estas? ¿qué? ¿estas? ¿verdad? 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 ¡D�í esta! ¡Esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excíத! ¡Suscríbete! 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 Ok, vale. ¿Está bien? ¡Nos vamos a terminar! es la acción No puedes ir al final de la zona Voy a la otra vez Voy a la otra vez Oh, ya Voy a la otra vez ok 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 you can help us help us help us help us ok 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 optful yeah or the chaîne Si te dejes que el tenno destruir todos los truques y los injetores, ¿entonces lo destruirán? No es por lo que están no entienden, es barato solo y es barato, es barato solo en Boforte, es barato solo en Boforte, solo en Boforte, es barato solo en Boforte, es barato solo en Boforte, se haces así, y 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 ...defeat Aksan. Excellent work. We've got him on the run. Chase him down and deliver 10 justice. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Sí, pero realmente necesito. No hay trinity. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¿Estamos listos? Je Bsek! ¿Estamos listos? Sí, coronel. Ah, y si esto está pasando He no se acusado No se acusado He no se acusado Para que no se acusaba Para que no se acusaba Para que no se acusaba A ver Y si es ap horribles También no se acusaba Si anas acusaba ok solo no ok 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 y no 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 es difícil que no este o o ok si ok do ok 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 Operator W7 No, no No, no, no Operator W7 Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Lower right Where is he? I can't see it Lower right, right? Where is he? Ok, crazy You're trapped here What? You're trapped here You're trapped here Yeah, yeah Yeah, yeah You're trapped here Where you know Where you know Where you know Where you know Where you're gonna go Do not have a fight Ok, alright You just say to us You can use a stamp If you're in this stamp Or Do not have a fight Next A por la derecha A por la derecha Ah, yas, vamos a ver ¿Vale? 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 ah ¿De acuerdo? No, no. ¿De acuerdo? Aquí, aquí, aquí la edg la edg la edg la edg ok, operar y promoviendo y luego indicar a la derecha pero no hay que ir a la derecha ¿lecha la derecha? sí y luego la derecha de Rhinostom cuando la derecha no se puede en la derecha 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 ¿Dónde? ¿Dónde? el verde también ¿O? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¿Me voy a matar con el enemigo? ¿No me han kehidado alguna vez en la derecha pero ¿estara loviendo? Aquí es Jonal aquí es Jonal aquí es Jonal aquí es Jonal ¡Tenx! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Vamos! 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 ah si no si no ah 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 no 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 Espera... ¿Está bien? Manuel He me hacía el punto Espera Si vamos decidir si es el que nos... No hay que terribuir los pavos No hay problema que la gente ¿Se han ido a la pinta? No hay que decir que es el que nos dice ¿Por qué? No hay un perro Espera, ¿por qué? pero en la última fase no se sabe si es un trío ¿Quién puede ser así? ¡Me voy a matar, Jamie! Ok, me voy a matar Ok, ok Manuel, me voy a matar a mí, me voy a matar a las plataformas Me? No, Manuel, mi Warframe Knight Ok 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 Koma de la az paradox ¿Quién está más de la higpa del sonido? X-Edge Nos dos, los autorizados ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está más de la higpa? Ok, también me voy a matar Número si tanto Tenemos todas las personas ¡No estás lejos que nos diviertas! ¿Quién muestra? Ahí está Ahí está ¿Quién muestra? ¿Quién más duro? ¿Quién muestra? ¿Qué es lo que sugestión, Jonal? Porque hay 645 para nosotros. ¿Para qué es eso? Solo hay vida. Solo hay que ir a la vuelta. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Me voy a encontrar los PADs. Ok. Jonal, ¿qué te llamas a Overkill? Porque Overkill se puede matar. No vale. Porque, por qué no hay quienes Ow jedes retain. Eh, por qué no hay units pod. ¿nes tienes unará? Por qué no hay un PAD? Ya. Vengo que... Ok, ¡Soy guess, ya se agarrí. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Está allí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I'm there to go! No hay que ira No hay que ira No hay que ira ¡Vamos! ¡Vamos! No hay que ira ¡Vamos! 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 Ok, ok ¡Vamos! 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 No hay que ira ¡Vamos! ahí está ¿Qué pasa?! ¿Para la ponte? ¿Para la ponte? ¿Dónde está? ¡Ya, ya está! ¡Oh, ko-ko-ko! No segue desde un principio No segue, que no segue Ven, que no segue Ven de primero Hay una Spectadora ¿Qué? Aquí, Nighthawk Aquí, la otra Nighthawk, aquí ¿Eso es el otro? ¿No? 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 ¿Qué podría haber contratado? Si, Weakka ¿No? ¿No? ¿Qué significa? ¿No? 2 No, esta es aquí No, ya no Estaba un balio Pueblo el balio Ay, no me duele Vamos a ser tan natural Y nunca Y nunca no hay una no hay una no hay dos en el que está no hay dos estoy en el paso la posición que estaba pasando una a la upper una a la upper una a la upper y la otra ¿Dónde está el golpe? Hay una L también Está bien aquí No hay otra vez ¡Nighthawk! 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 ¡No! ¡Nighthawk! 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 MEYEHPOINT MÁDIEh ¡ising ¡ portable de tres! δή el Jax, el Jax, el Jax no te preocupes en tu cuerpo ok? ok pero ya no, necesito que salga que me quede ¡Hit off! ¡Recover the cause! Tengo que ir a la paredes. Paredes, paredes. Tengo que ir. Ahí está. Oh, otra vez. Tengo que ir. Tengo que ir. Quid. Paredes. Ok. Aquí. Aquí. Tengo que ir. ¡Hoy! Ahí está, solo me haja. control the tram here, here back here what is the cure lift back here, what is it no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no ok what is happening, why is it no, I died what is it ok, ok ok, ok ok, close ok, close ok 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 I don't have a bag oh, I don't have a bag I don't have a bag ok 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 Hay una naturaleza ¡Oh, oh! ¡Beglown! no no vamos a buscar y vamos a buscar y vamos a buscar y y vamos a buscar lo que hace es que le hagas. lo que nos roba, le hagas. ok, 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 ahora vamos a dar la guión. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Para ver! ¡Hala! ¡Vamos a un lado! ¡Aunos! ¡Incluso! ¡Incluso! ¡Suscríbete! Si, ¿verdad? ¡Ah! ¡Aunos! ¡Aunos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aunos! 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 Ahí va. Ahí va. Creo que es ahí. No, no hay nada. no 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 wait 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 how oh oh he has record the pipe oh oh just a few minutes oh like he's not looking at the hooky he's looking at the hooky he's looking at the hooky you're the one looking at the hooky or the hooky he's looking at the hooky he's looking at the hooky there's the door that we aimed at the hooky oh try it he's looking at the hooky okay okay you're looking at the hooky okay 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 i'm gonna wait i'm gonna wait 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 okay no 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 what ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no 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 Ok, click on the button The button Oh Ok, click on the button Click on the button Oh, you're going to go down guys Yes, you're going to go down You're going to go down That's it The button is still there Ok, man I don't know What is it? I'm still alive Wait 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 Thank you Wait What's that Wait Oh No ¿Qué? ¿Qué es eso? Buena... Buena... ¿Ey lo haces? ¿Cuándo ya...? ¿Ya lo haces? ¿Con dónde? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. A ver el botón. Aquí, arriba. Solo. ¿Cuál es el sol? Sí, sí, sí. Aquí. Aquí está el tapón. Sí, aquí está. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Sí, no. No, no, no. Ok. ¿Ok? ¿Está golpeado? ¿Está golpeado? ¿Está golpeado? ¿Está golpeado? ¿Qué es el Wild Boil? ¿Qué es el Wild Boil? ¿Está golpeado? ¡E悲na atrás! 5.6 ¡Esto sí que está solamente! Aquí Aquí Ok Aquí ¿No hay un saludo? ¿No hay un saludo? ¿No hay un saludo? ¿No? ¿Madem qué? ¿No hay un saludo? ¿Qué va? ¡Quiero ver. ¿Y eso? ¿Para qué? ¡Buenas! ¡A gente! ¡Es bueno! ¡Atención! la energía la energía la energía no no, no bien bien no, 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 no Cédula ¿Verdad? ¿No? 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 Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no Wait, no, no, no Voy a pegar 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 I don't know Is that okay? The other way Is that okay? Okay, I'm good Oh, this is a map Just in this map Uy, nos hemos hinchado el otro No hay otra, no hay otra No hay otra, no hay otra No hay otra, no hay otra, no hay otra Sí Oh my God Nos hemos hinchado el otro, así que no hay otra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Tienes que ir a un Warframe de Telegram. ¿Dónde te ir? ¡Ah, no tengo la mano! ¿Dónde está esto? ¿Sabes? ¿Para que hay una espada? ¿La blanca? oi 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 wak包 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 oi 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 wak包 No me gusta también Ok, ahora voy a ver ¿Habaste ya? ¿Verdad, ¿táman? Y no te lo hagas No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada puede reemplazar los relays que perdimos Usted ha hecho una declaración para el sistema Tenno, evadirá sus muertos Usted ha restaurado el balance para el sistema Las acciones de VEHEC contra Tenno han sido reconciliados gracias a su habilidad y dedicación Tenno Genau Tres cerisos